con el canal y quieres la versión sin censura de forma gratuita pues bueno te explico cómo simplemente te venís aquí abajo en la descripción del vídeo imaginemos que quieres ver esto y como podéis comprobar sólo hay un contador aquí porque youtube y el copyright no se llevan bien así que me ha abierto un patrón público de acuerdo aquí abajo encontrarás siempre el link donde puedes verlo de forma gratuita para todo el mundo a cambio que te pido bueno si te apetece y quieres puedes dejar un like en el vídeo un comentario si tienes ganas y ya si eres multimillonario o puedes apoyarme haciéndote mecenas en patrón o eligiendo tú mismo tu propio anime eso sería todo gente a disfrutar la gente como está bien nos está todos a mi canal vamos a vernos un capítulo nuevo de la chica ciervo que como no puede ser de otra forma capítulo 1 ha roto internet y bueno a ver si sigue este mismo ritmo o acaba por caer en el olvido spoiler no va a ocurrir let's go capítulo 2 amazon es el típico anime puesto está puesto muy grande que pasan los 23 24 minutos y no te has enterado y eso habla muy bien cuando no te enteras de que te has visto el episodio significa que la cosa está bien hecha me encanta me encanta me encanta que tengan que poner este aviso en un anime tan puto sin sentido como este pero japón siempre cubriéndose las cubriéndose las espaldas por si acaso ah bueno que son las cosas para el club de los ciervos que es el almacén más murroso de toda la escuela chica 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 es verdad bueno los shorts de youtube y los tiktok que a veces que me siento a cagar y me pongo a mirar para arriba para abajo todos los personajes de Kenshin Impact todos los protas vtubers todo el mundo ha bailado ya esta mierda ¿eh? todo es lo que querían y lo han conseguido vamos вас desprezo un с y un 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 Amén. Por cierto, odio a los fake reaccionadores que han visto el primer episodio y ponen cara de que nunca han visto algo así. Sois supernovatos en este mundo o os hacéis los tontos, eh. Pero bueno, si eso da clips y visitas, seguid haciéndolo. Sí, la verdad, no es algo común para presumirlo. Nos hacen un resumen como si fuera a tener sentido lo que vaya a ocurrir en este episodio. Vaya a ser que no sigamos el hilo, eh. Vaya a ser que no podamos seguir el hilo de la historia, eh. Ah, vale. Rompe la cuarta pared. Habla con el narrador. Básicamente haces el vago. Lo va a cornear todo, ¿a que sí? Lo va a cornear todo. Me parecería raro si no lo cornea todo. Vaya, pues esto no lo he visto venir. Una utopía rápida, eh. Bueno, eso ya no. 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 Que es una chica Una chica ninja o algo así Oh no, despertó Despertó el Tokio Reven dentro de ella Oh no, despertó No hay fallas en la lógica No hay fallas No llego No hay fallas en la lógica No hay fallas en la lógica ¿Quién eres y por qué la matas? Vaya, ese no lo he visto venir tampoco El pelito la delata Casi hace inconexión Por supuesto No podía ser una hermanita normal Simplemente que quiera a su hermana No Tiene que ser una desperadora sexual Tiene que ser una hermana No, no hay fallas en la lógica No, no hay fallas en la lógica No hay fallas en la lógica Pasa tiempo con mi hermana ¿No? Lo que sospechaba Lo que sospechaba Vaya Está realmente a un nivel superior No es tu novia tóxica Es tu hermana ¿Sondere? No, ¿Cómo eran las...? No, Sondere, no, coño No me acuerdo ni cómo eran las locas Ya... No tengo la punta de la lengua No me acordaré hasta mañana Yandere, coño Yandere Yandere Joder, que lo tenía aquí Yandere 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 Anko Llevo toda mi vida contigo Y no sabía que estabas loca Vaya Ahora tiene que hacer cosas con el ciervo Porque se le ha metido Daya a la cabeza A ver Usa tu poder hermana mayor, por favor No, reía, ¿no? Te unirás al club Vale No, reía, ¿no? No, reía, ¿no? Ese le malamente es la palabra Ninguno Eso es Deportar A ver A ver A ver Muy bonito Muy bonito A ver no lo cagaste 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 oh no no lo cagaste 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 De ti De tu ataque Pero vamos a obviar eso No No lo creo amiga No creo que vayas a conseguirlo Y punto ¿Sabes por qué no hay avance? Porque tampoco importa Porque Claramente no hay un hilo conductor Ya me ha quedado claro que no Van apareciendo los personajes Se van uniendo al club de una forma u otra Y simplemente va a haber galletas de ciervo Cuernos Ciervos que dicen chicas, chicas, chicas La rubia intentando Controlar la situación sin conseguirlo Y risas ¿Para qué más? Si con eso ya está Gente, nos vemos en el siguiente episodio Chao